¡Hoo ooo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hoough! Tabijano Tú pares vamos pa' que mi Gata prenda los motores Tú pares vamos pa' que mi Gata prenda los motores Tú pares vamos pa que mi Gata prenda los motores La que te prepara es que lo que viene Pa' que le de Vam e te no se que tu no teme machina Lo que dice que tú te deja llevar Todo lo que te debes mi Gata saaba vacilar Mi gata no pare a chick or porque Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina. Ella prende la turbina, no discrimina, no se pierde en un party de marquesina. Se acica a las papas de esquina, luce también que está la sombra de combina. Asesina, menomina, ha dedicado un tora y musina. Llega sin sangre de adrenalina. No me gusta la gasolina, dame más gasolina. Ella le 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 gusta la gasolina, dame más gasolina. Tú me debes algo y lo sabes, conmigo ella se pierde, no le rindes cuentas a nadie, de lo que ya no perciente. Tú me debes algo y lo sabes, conmigo ella se pierde, no le rindes cuentas a nadie. Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores, que se prepare, que lo que tiene es pa' que le dé. Dame que yo, dame que tú no te de me va a quitar, lo que me gusta es que con te deja que vas, todo lo que quieres ella sale a vacilando, mi gata no puede jantar conmigo ella. Ella me gusta la gasolina, me encanta la gasolina, me encanta la gasolina, me encanta la gasolina. Aplausos. Música Gracias por ver el video.